El lugar santísimo le da la bienvenida, el Dios invisible le abraza, estamos en Bogotá, Colombia, gracias por darle like a nuestros podcast y de verdad los abrazamos desde acá también, un feliz lunes, comienza una semana nueva agradeciendo a Dios todas las grandes cosas que va a hacer. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 por tanto al rey eterno inmortal invisible al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén al único rey al inmortal. Pablo simplemente no pudo continuar desarrollando ningún otro tema sin expresar la grandiosa doxología, quien es el rey de los siglos es el señor Jesucristo y quien es el señor Jesucristo el único y sabio Dios. Nadie podrá decirnos que el apóstol Pablo no enseñó que el señor Jesús era Dios, Pablo lo consideró como Dios encarnado manifestado en un cuerpo humano y en estas palabras ofreció gran testimonio público de que era verdad al único rey de los siglos al rey inmortal a Jesucristo nuestro salvador que murió y resucitó dándonos la vida eterna. El único rey que tiene todo poder y toda autoridad, toda gloria y honor por siempre y para siempre, toda la historia, toda la vida se contará por siempre y por la eternidad de que sólo hay un rey, el rey de reyes y el señor de señores, que Dios poderoso se encarnó en Jesucristo para hacerse visible a nosotros y nos lo regaló. Y luego cuando el señor Jesucristo partió, entonces dejó al Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar este día y a consagrar esta semana para el señor. Rey, te entregamos esta semana y te damos gracias, señor, porque tú eres el rey eterno, inmortal, invisible. Gracias, señor, porque se te ha dado un nombre sobre todo nombre. Tú eres el soberano de la creación. El gran yo soy, señor, y nosotros somos testigos, Jesucristo, de que tú nos has dado tu vida eterna. Hoy levantamos nuestras voces delante de ti para proclamar tu grandeza y tu fidelidad. Y por los siglos de los siglos decirte que eres coronado y exaltado. Y que tú reinas y gobiernas, señor, y que sigas gobernando cada vida que me escucha. Que tú te sigas moviendo, señor, quitando toda tristeza y toda desolación. Rey, trae alegría a cada casa y a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Un gran abrazo. Amén.